¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar una manera de farmear XP muy, muy rápida. Así que vamos con el intro y no perdamos más tiempo. Bueno amigos, el método que les voy a enseñar hoy es el método de farmear XP con las máquinas expendedoras. Listo, vamos a necesitar máquinas expendedoras, pero que sean necesariamente de armas. En este caso tenemos esto. Lo que vamos a hacer es comprar munición. La munición cuesta 18 de oro y podemos comprar 20, lo cual es un número bastante, bastante grande. Vamos a deshacernos de este 4 primero. Ahí está. Y ya lo que vamos a hacer es gastarnos todo nuestro oro en munición. Ahí está. Ahí está bastante. Y como ven, ya conseguimos un desafío, conseguimos más XP. Ahí está. Por ejemplo, tenemos también el desafío de gastar barras. Ahí está. Otro desafío más. O sea, miren cuántos estamos consiguiendo ahorita. Es una locura. Y lo bueno es que hay lugares, por ejemplo, aquí hay Clarín, el cual tiene bastantes máquinas expendedoras. Entonces, no necesariamente tenemos que hacerlo únicamente con una máquina, sino darnos la oportunidad de buscar las demás y que sean de munición. Miren, en este caso salió otra de munición. Así que lo que vamos a hacer es gastarnos nuestro oro aquí. Venimos y como ven, podemos, cuesta 4 de oro y podemos comprar 20 de munición de escopeta. Entonces, nos gastamos todo. Como ven, no gastamos mucho oro y seguimos consiguiendo mucha, mucha XP. A lo que voy es que podemos hacer dos desafíos haciendo esto. Que es compra en máquinas expendedoras y el de gastar oro. En caso de que logremos hacer todos los desafíos de comprar en máquinas expendedoras, vamos a obtener un total de 140.000 puntos de XP, lo cual es bastante. Vamos a ver nosotros en qué nivel ya llevamos nuestro desafío. A ver, vamos a ver las metas. Por ejemplo, el de gastar barras, ya casi gastamos 1.000 barras, lo cual es bastante bien. Y en comprar en máquinas expendedoras, llevamos en la etapa 7 de 20. Como ven, no se necesitan muchas veces, sino que vamos a conseguir unas cuantas más para seguir haciendo ese desafío. Aquí tenemos otra caja expendedora, una máquina expendedora. Y otra vez, a comprar mucha munición. Ya está, compramos el máximo y como ven, ya conseguimos otro desafío de gastar barras. Otro de máquinas expendedoras. O sea, como ven, estamos sacando muchísima experiencia. Muchísima experiencia. Vayan calculando más o menos. Cada vez que hacen un desafío, son 7.000 puntos de XP. Lo cual, esto lo hace demasiado rápido. A ver, busquemos otra caja, otra máquina expendedora para ver qué rápido se saca XP. Aquí tenemos otra máquina más. Recuerden, tiene que ser de armas. Y otra vez, a comprar toda la munición que pueda. A ver, más XP, más XP, más XP, más XP. Como ven, esto es una locura. O sea, nada más necesitamos un poco de oro para hacer este desafío. Más o menos, para que se den una idea, yo empecé la partida con 700, no, como con 1.000 de oro. Creo que eran 1.000 de oro. Y nos hemos gastado 900 alrededor. Y miren nada más la belleza de cuánta XP hemos conseguido. Es muchísimo. Bastante rápido y sencillo esta manera de farmear XP. Veamos más o menos dónde íbamos. A ver... Esas máquinas expendedoras ya llevamos 104, ya llevamos en la etapa 11. O sea, en la misma partida, ya llevamos en la etapa 11. Bastante rápido y sencillo cómo farmear esto. Si este video es de tu ayuda, me ayudarías mucho dejando tu manita arriba. Dejen los comentarios si quieres que te enseñen más maneras de farmear XP, ya que es muy, muy, muy rápido en esta temporada cómo se puede conseguir. Ya sabes que también puedes ayudar utilizando el código SASUKV3 en la Tienda del Fornet. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.